Hoy nos encontramos en Urquiola Motor para hacer la entrega de una berlingo eléctrica a la Mancomunidad de las Encartaciones. La Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca afecta directamente a los procesos de selección de este tipo de vehículos. Con esto, los organismos públicos están obligados a adquirir en estos procesos vehículos que sean híbridos, híbridos enchufables o 100% eléctricos. Bueno, pues el vehículo se va a utilizar en el centro de acogida de fauna salvaje El Carpín, en Carrancha y el servicio que se le va a dar va a ser para repartir alimento para los animales. Allí nos desplazamos constantemente en coches, es una finca de 20 hectáreas. Los recorridos son cortos, por lo tanto, un coche eléctrico es la mejor opción y además es un parque que se dedica a la educación ambiental y creemos que todo lo que podamos incluir ecológico dentro del parque, pues acertamos en la decisión. En el grupo Yasomotor contamos con una amplia gama de este tipo de vehículos. Nuestras marcas están a la vanguardia de los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros. Debido a su bajo consumo y sus reducidos costes de mantenimiento, cada vez son más las empresas que se acercan a nuestras exposiciones para preguntarnos sobre este tipo de vehículos y se están animando a adquirirlos para sus flotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!